Y en Autoexecutive ahora nos vamos al mundo del automovilismo porque estuvimos presentes en las 24 horas de la ciudad de Buenos Aires que se disputó en el autódromo de los hermanos Galvez y que fue esponsoreado por ELF. Precisamente estuvimos en el VIP de esta marca de lubricantes donde dialogamos con Florencia Merizo, que es la responsable regional de comunicaciones externas de Total Energy. Con ella dialogamos acerca de cómo fue la participación de ELF dentro de esta categoría. Estamos hoy acompañando las 24 horas de la ciudad de Buenos Aires, ELF. Estamos muy contentos de estar por segundo año consecutivo en esta carrera que es una de las más emblemáticas de América Latina en cuanto a los autos clásicos. Bueno, para nosotros es muy importante estar acá. Sabés que ELF es una marca de pasión, de trayectoria y nos gusta estar acompañando a los pilotos en esta competencia que transmite eso, ¿no? Transmite la pasión del automovilismo. Como sabés, Carlos, nosotros desde ELF estamos hace muchos años en todo lo que es el deporte de competición. Nosotros, la pista de prueba es nuestra pista de prueba también de nuestros lubricantes y para nosotros es muy importante continuar acompañando a Mariano Werner este año. Ya lo hicimos el año pasado, estamos al lado de los campeones y él es un referente en lo que es el turismo carretera. Este año no solamente lo acompañamos en el turismo carretera, sino también en el turismo nacional. Este es un año muy movido tanto para Total Energy como para ELF. Ahora estamos hoy en el autódromo con el 24 horas de la ciudad de Buenos Aires, ELF, que arrancó ayer, estamos hoy. Y los próximos meses va a venir el MotoGP. También vamos a estar en el salón de la moto. Y bueno, hay muchos eventos más que tenemos durante el año. Como sabés, Carlos, ya tú participaste de ediciones anteriores. Este año también vamos a estar en el DGR, Distinguished Gentleman's Ride, que es un lindo evento de motos, motos vintage también. Y que no solamente es un encuentro de motos, sino trabaja por la concientización del cáncer de próstata a nivel mundial. Y la marca acompaña a nivel mundial estos eventos para colaborar con esta concientización. Dentro de estas 24 horas de la ciudad de Buenos Aires, ELF, tenemos un espacio especialmente para los clientes, para los periodistas, para todos los que nos acompañan en este evento. Es un evento súper familiar. Estamos contentos de poder acompañarnos solamente a los pilotos, sino a sus familias en lo que es la pasión, la pasión de los motores. Bueno, Carlos, como bien sabés, ELF es parte de lo que es Total Energies. Total Energies es una compañía que se viene renovando hace algunos años. Y estamos apuntando a las nuevas energías, como lo es la energía solar, la energía eólica. Y hacia ahí va transformándose la compañía para acompañar estas nuevas energías que se vienen. ¡Salud! ¡Gracias!